¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes en Buenos Días Nicaragua y hoy en el segmento La Ley ¿Cómo es? Vamos a hablar con nuestra estimada abogada Keiser Bojorge con un tema muy interesante, consejos legales para los emprendedores muy importante para poder obviamente proteger su marca, su idea el conocer el estatus que usted puede adquirir y cuáles son estos beneficios mi estimada Keiser, buenos días, bienvenida Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá nuevamente y sí, como has mencionado, el tema del emprendimiento pues de suma importancia como podemos ver en los últimos años en nuestro país ha venido y ha retomado mucho empuje en la cultura del emprendimiento y pues ahora tenemos cualquier cantidad de negocios que están catalogados como emprendimientos y que pues es importante además de tener el capital económico además de tener la idea pues también es importante conocer los consejos jurídicos para poder trabajar de una mejor manera, de una manera más organizada Me encanta lo que están mencionando porque muchas veces nos dejamos llevar solo porque tenemos el capital, tenemos la idea y ya, aperturamos muchas gracias, muy amables, bienvenidos a mi emprendimiento y ahí nos vamos pero cuando vamos de lleno en el asunto nos damos cuenta que requerimos de diferentes aspectos legales para poder comercializar Exactamente ¿Cómo nos tenemos que nosotros enfocar para poder darle esa parte legal a nuestro emprendimiento? que nos proteja pero que a la vez nos cree beneficios Claro que sí Una cosa muy importante es primero poder saber si vamos a emprender a título personal como persona natural o en grupo que en este caso pues sería crear una sociedad anónima o una sociedad por capital en dependencia pues del tipo de necesidad que tengamos en este caso pues ya es necesario pues asesorarse legalmente pues con un notario o un abogado en segundo lugar otro punto muy importante es también tomar en cuenta la originalidad y la distintividad del nombre comercial así como del producto que se va a entregar porque también tenemos que protegernos de no caer en conductas fraudulentas por confusión de marca o de producto ¿verdad? que es un aspecto muy muy importante otro aspecto a considerar también es que independientemente de la forma en cómo se emprenda ya sea a título natural como persona natural o organizados como una sociedad de igual manera debemos de realizar facturas para poder brindar productos, servicios o bien comercializar alguno de ellos ¿verdad? entonces pues como primer requisito vamos a dividir esto entre qué hacer cuando somos una persona natural y qué hacer cuando somos un grupo o una sociedad cuando somos una persona natural pues perfectamente nosotros lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la DGI, a la Dirección General de Ingresos para poder inscribirnos como persona natural esto es súper sencillo, los requisitos son básicos es ser mayor de edad, presentarte con tu cédula de identidad y además de mostrar el domicilio que uno tiene con un ingresivo de un servicio básico luego de eso se viene un formulario y esto se ingresa a la DGI en este momento pues la DGI ya nos va a dar un número RUC tenemos el número RUC y con esto pues ya podemos comenzar a trabajar con nuestro emprendimiento de manera legal porque esto también nos va a permitir poder tener facturas además de eso es importante también mencionar que en estos casos cuando somos personas naturales el tipo de impuesto que tenemos que pagar pues es un poquito diferente pues por servicios profesionales y equivale al 10% del IDAGRE aquí podemos hacer una salvedad, también podemos de independencia del tipo de negocio y la proyección que tenemos de ingresos podemos optar por obtener el... 2% ¿Perdón? El 2% Sí, el 2% exactamente, inscribirnos para tener el 2% ahora en el caso cuando ya son un grupo ya podemos crear una sociedad anónima perfectamente esto se hace frente a notarios ah bueno, me olvidé mencionar que como persona natural también es importante inscribirse en el registro mercantil solo que como comerciante, como persona natural no te inscribís como sociedad y el caso de ser una sociedad pues es crear la sociedad entre un notario público luego con el testamento inscribirnos en el registro mercantil y ya no inscribimos como persona comercial pero la sociedad anónima de igual manera ahí se inscribe el poder de representación porque necesitamos tener un representante legal y luego de eso pues cuando es un grupo cuando es una sociedad también pues la inscripción en el INSS se requiere y ahí si hay que hacer una inscripción en el INSS cuando es un grupo exactamente y además la inscripción en la alcaldía de Managua de las dos, grupo o individual o individual, exactamente el proceso es para como vos lo venís explicando si usted de forma individual su emprendimiento va a la DGI la DGI llega a ver cuál es el local donde usted va a estar sea en su casa, sea en otro lugar lo que usted tiene adquirido para ese emprendimiento de ahí le sacan un valor y una tasa de la cantidad que usted va a pagar eso era antes no sé ahora si hay un valor específico y ellos te dan tu número RUB el cual vas a llevar una imprenta para que te den tu factura tu factura, es correcto ahí donde explica que sos cuota fija porque sos, pues no sos gran no sos gran contribuyente gran contribuyente entonces de ahí te genera la oportunidad pues de que vos haces tu factura eso, lo otro es ir al registro mercantil y lo otro es ir a la alcaldía de Managua para que tengas tus tres cartillas tu carnet del RUB la cartilla de la alcaldía y la cartilla de mercantil de mercantil, exactamente esto es un soporte legal para el emprendimiento hemos visto que este tema se ha hecho como muy fácil de hablar voy a emprender, punto y ya pero después cuando queremos crecer no dejamos una base nos damos cuenta que venimos usurpando o agarramos una marca o un nombre que ya estaba inscrito y no lo podemos ocupar porque no indagamos un inicio entonces es importante también patentar sea cual sea el nombre del emprendimiento porque el costo es bajo para patentar sí, para registrar la marca también es igual o sea, es un costo bajo o sea, es bastante simbólico por decirlo así y es fácil pues, eso se hace en el MIFIC entonces en el MIFIC pues uno viene el formulario inscribiendo pues como va a estar inscrito su negocio con el logo, los colores con toda la información pues que necesita el MIFIC para poder registrar la marca a partir de aquí pues el MIFIC no es como que la persona va a ponerse a buscar él en Google sino que el MIFIC hace un examen y procede con respecto a todas las marcas que ya tiene inscritas el MIFIC proceden a hacer todo el estudio para saber si no hay otro nombre ya registrado si no hay otro logo así parecido entonces también es importante poder trabajar pues el tema de las marcas también de igual manera cuando producimos cuando hacemos productos que hay mucha gente que produce velas que esté elaborando velas de productos naturales o hacen jabones, cremas, champú y todo eso además pues de tener un registro sanitario también pues necesitan tener la patente para que también estén protegidos sus productos pues y no caigamos por lo mismo y el permiso también para poder seguir trabajando en Conchita Palacio creo en Conchita Palacio se hace ese registro sanitario es importante conocer todo esto para que el emprendimiento tenga una base y poder protegerse a futuro aquí han habido varios emprendimientos que les han robado la idea han querido luchar pero no tienen nada legal y obviamente pierden eso porque el otro si fue más astuto lo inscribió patentó solicitó el permiso hizo la patente en fin todo un proceso legal cuando ya quieren aunque la idea fue primero el otro pero no tienen ningún ningún soporte que valer obviamente recuperarlo el emprendedor cuando hace esto inmediatamente él protege ese emprendimiento a cierto tiempo le da seguridad y él como emprendedor también va creando de no solo quedarse en un pensamiento sino va a ser una gran empresa si va creando una estructura una base sólida para a futuro ir creciendo porque evidentemente cuando empezamos un negocio tenemos una idea lo que queremos es crecer económicamente también entonces en la manera en que más organizado comencemos la idea y en que más organizado también legalmente tengamos todos nuestros soportes pues de esa manera va a ser más fácil poder ver a futuro todo el trabajo realizado puedes ver mayores ingresos ver que ya puedes darle trabajo a otras personas también y vas a ir creciendo poco a poco y de una manera que sea los créditos y puedes tener acceder a mejor financiamiento también a poder tener o a tener más ingresos que te puedan ayudar a seguir más bien produciendo buscando más productos y creciendo también y que no te cierren y que no te cierren porque te pueden llegar a cerrar esta mirada uno de estos días mirada una denuncia de unos habitantes de un sector que se estaban quejando de un negocio porque según ellos perjudicaba pero en fin parece que no perjudicaba pero bueno si estás legalmente si estás legalmente conflicto y autorizado no hay ningún problema está autorizado igual pasa también con todos estos emprendimientos que también están haciendo comida o sea o muchas veces también estos negocios de comida saludable de comida superfit también necesitan tener un registro sanitario porque también es una protección por cualquier inconveniente ¿verdad? Para el consumidor y para ellos pues porque luego son las consecuencias y luego pues está el problema que las personas terminan metidas en problemas más graves por no haber iniciado el proceso de una forma clara y siguiendo todo el procedimiento legal pues que es lo que está establecido es importante recordarles a las personas ¿verdad? que una vez que ya están inscritos y que han hecho todo este proceso tienen que estar presentando sus declaraciones ¿verdad? sus declaraciones fiscales mensuales en la DGI y la anual también de igual manera en la alcaldía también bueno la salvedad de que en la DGI pues se puede hacer en línea entonces también hay como más facilidades para poder llevar poder llevar el proceso más en orden y también recordemos que el tema de poder facturar y poder hacer todo esto pues te permite dar una contabilidad y te permite poder tener una proyección una planificación también a futuro más clara sabiendo cuántos ingresos tenés sabiendo qué cantidad de ingresos en qué en qué en qué invertís el dinero puedes poder pensar de qué manera poder mejorar entre más organizado se inicia un emprendimiento al final mayores resultados va a tener la persona que emprende ¿cómo pueden hacer nuestros amigos televidentes para tener tu asesoría legal en este tema? porque obviamente muchos emprenden día a día y quieren obviamente poder hacerlo de la manera más adecuada y correcta ¿cómo te pueden contactar? y cada negocio pues tiene sus particularidades claro que sí pueden buscarnos en Facebook aparecemos como Jorge y asociados ahí también nos pueden escribir de igual manera pueden contactarnos a nuestro número de WhatsApp 8569-4833 o bien escribirnos a nuestro correo a mi correo pues electrónico heysoldagel arroba gmail.com y por ahí pues puedo estar dilucidando cualquier duda para cualquier asesoría también porque recordemos que cada negocio cada tema pues va teniendo sus particularidades y va teniendo pues mayor trabajo y mayor detalle Heysel siempre un gusto ¿viste? Igualmente abogada roquera emprendedora madre en fin para toda la información que mejor con una excelente profesional como esta invitada la abogada Heysel Bojorge vamos una pausa y continuamos con más del programa la mañana de este lunes Reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12 punto com punto ni redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni Nicaragua Nicaragua www.canal12 Nicaragua www.canal12 Nicaragua Nicaragua Nicaragua